Ha habido un cambio de mentalidad y antes la formación profesional era como la cara B de unos estudios que era educación secundaria obligatoria, bachillerato, universidad. Y luego estaba la otra parte que era la formación profesional. Con la nueva ley que hemos comentado se permite hacer un continuo y asimismo aparte de poder dar perfiles para los puestos vacantes que tenemos actualmente dentro del mundo laboral hay una cosa muy buena que nos permite a la comunidad de Madrid que son los proyectos propios. Que aparte de todo lo que estamos hablando podemos ante un plan formativo que tal vez ha quedado un poquito anticuado ponerlo al día. Un ejemplo pues un ciclo que es desarrollo de aplicaciones multiplataformas darle ciberseguridad y estamos generando un perfil que tiene un puesto de trabajo que es necesario para él. Entonces creo que estamos en un punto buenísimo. Yo quería añadir que la modalidad online ha permitido con lo que comentaba Ana María a un colectivo que antes tal vez tenía muy difícil acceder a una formación reglada el poder tener acceso. Personas que están trabajando pueden compatibilizar un trabajo con los estudios de una manera flexibilizada y por otra parte conseguir tal vez un cambio dentro del sector o una mejora laboral. Y en este aspecto sí que es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo por parte tanto de las comunidades autónomas como de los centros por poder estar a la altura, por poder tener plataformas potentes que permiten a estas personas que a lo mejor el perfil no es el mismo que el que tenemos en los centros. Es decir, podemos hablar de una media de edad de 35-40 años. La formación dual. Quería preguntaros cuál es el alcance real de la formación dual. Quiero decir que es un hecho pero es una implantación que se encuentra en evolución. Lo ha comentado Clara Sanz antes que el inicio ha sido lento, ha sido costoso pero creo que ya llevamos una velocidad de crucero y podríamos decir que el cambio en mentalidad y el chip que necesitábamos en España ha llegado. Y la formación profesional no es que sea el futuro, hablando de la formación dual, sino que es el presente. Cada vez más y hablando de la experiencia de CESUR son más las empresas que ven una gran oportunidad en colaborar con nosotros y tener alumnos que formen parte de ese segundo curso académico desarrollado dentro de la empresa. Hay que tener en cuenta que es un alumno que desde el minuto uno que está en la empresa está en el ámbito real, que está viendo cuáles son los proyectos reales y la empresa, por decirlo de alguna manera, está generando una cantera. Tiene personas que conocen su filosofía de trabajo y eso es fundamental. Sí, eso es cierto. Dependiendo del sector se nota, pero aún así lo que comentaba Marisa, en el sector sanitario poco a poco se van uniendo y yo en mi caso hablo de tenemos un acuerdo ahora para hacer imagen para el diagnóstico dual que es algo buenísimo porque al final el alumno está con el contacto con el paciente que es tan importante desde el inicio. Pero bueno, lo que dice Ana María, poco a poco y dependiendo del sector se van uniendo con el ámbito de la automoción. En nuestro caso hemos realizado una apuesta ahora mismo que es en un centro que es CESUR INTEA Jarama, que es dentro del circuito Jarama, implementar ciclos de automoción en formación dual. Es decir, están desde el minuto uno dentro del circuito y están con ciclos tanto de grado medio como de grado superior. Claro, son ciclos muy prácticos. Claro, estos chicos el día que titulen el trabajo lo tienen asegurado más estando dentro. Entonces, creo que sí que es verdad que tanto dentro de las especialidades como dentro de los centros intentamos darle una vuelta de hoja para poder dar cabida. Gracias. 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 Gracias.